Anunciado como inversión federal y compromiso del expresidente Enrique Peña Nieto, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos aparece como inexistente en los registros de la Secretaría de Salud Federal, tal como revela una solicitud de información. En el expediente hecho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la dependencia aclara que no tuvo injerencia en la construcción, por lo que canaliza con los servicios de salud de Veracruz para aclarar cualquier duda. La solicitud es inexistente, toda vez que, como se menciona, esta unidad administrativa no tuvo participación alguna en el proyecto de la construcción, por lo que no se ha llevado a contratación. Es lo que se lee en la respuesta de la Dirección de Evaluación Técnica Jurídica y Enlace de Transparencia de la Secretaría de Salud. Al respecto, el titular de CESBER, Roberto Ramos Alor, indicó que la construcción y supervisión recae precisamente en el Estado, aunque aclaró que los recursos corresponden a ambos niveles de gobierno y que en seis meses podría inaugurarse esta obra. Imágenes de Carlos Heredia para el Corporativo Imágenes del Golfo, Eder López Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!